hola que comieron hoy yo una torta de papa estuvo rica bueno este como estan gente vamos a hacer lo que venia haciendo ahora el tier list de los tier 4 ya viene Doctor Strange no lo voy a esperar en lo particular porque ya tiene rato que no he hecho uno de estos y lo unico que estoy esperando es para hacer la infografia pero bueno aqui tengo todos los tier 4 del juego según yo no se si me falte alguno realmente relevante asi que vamos a hacer un ultimo pason por aqui que sono mal eso pero bueno aqui esta obviamente Strange pero todavia no sale asi que no podemos emitir un juicio todavia ya despues nos acusa el por calumnias y cosas asi no Luna Snow ya esta Magnolius ya esta pues no son tantos tier 4 como pensaba ahorita eh si me lo preguntan ya estan 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 ok es un nuevo tier list lo encontre por ahi creditos a quien le corresponda no es mio pero ya sentia un poco feo hacer el mismo tier list porque no estaba actualizado y yo no tengo tiempo de actualizarlo este esta actualizado hasta a X4 sin incluir el ultimo uniforme de Black Panther asi que creditos a Shibash o P pero bueno vamos a comenzar esta en ingles WTF Daxel Skings Skig Impresible mi ingles es muy bueno bueno vamos a hacer 10 días aqui los mejores de PBA y PVP obviamente los vamos a separar porque siempre los separamos aunque recuerden porque es de retrasados mentales no hacerlo sabian que mi teclado se descompuso apenas entonces estoy escribiendo con este por favor perdoneme por favor PBE no puedo escribir ciertas letras que cagado PBE y los que simplemente son buenos rellenos basicamente que creo que van a ser pocos pero bueno vamos a comenzar y pues quien mas que el capitana america que pues simplemente se va a quedar en buenos totalmente neutral el personaje ahora mismo con la llegada de Black Panther acaba de ser barrido por la única utilidad relevante que tenia en el PBE este que era ser el mejor combate de jefes no era un logro realmente puesto que no era muy dificil de los jefes pues son los los de combate son los peores tier 4 para jefes eso ya lo sabemos todos pero bueno y vamos a continuar basicamente su unica utilidad actualmente es para el PBE como un tanque bastante bueno si tienen la oportunidad de jugarlo en duelos dimensional en ligas que no sean tan altas una liga platino por ejemplo este si les va a sobrevivir bastante bien ya que por ejemplo yo he estado teniendo un buen aguante con el no es maravilloso no es para nada la gran cosa pero es decente Adam Warlock obviamente uno de los mejores personajes del PBE sigue manteniéndose como el rey indiscutible junto con Jean y Wolverine este pues que te cuento no hay punto de comparación es una maquina bestial en jefes por lo cual ya con eso va a estar en el top 10 seguro pero bueno Black Ball que es el tier 4 que se niega a morir y ojalá nunca mueras mi amor este sigue siendo muy bueno es uno de los personajes que podría topar en ABL si tuviera más potenciadores claro que si ya que solo se puede potenciar con Ghost Panther pero bueno y también tenemos a lo que vendría siendo Black Widow que ya se queda simplemente en buenos es un striker meta para el tema de ABX obligatorio este sobre todo muy obligatorio de hecho subirla pero bueno si no es el caso pues tampoco es tan necesario este pueden esquipearla directamente y puede sobrevivir bastante bien en el PEP sobre todo en Batalla de Doctor Mundo donde es un personaje que tiene la ventaja de tener mucha esquiva uff posible meta de ABX vamos a ver en Parálisis si manda a dormir a Moon Knight este también lo ha mandado a dormir en esta temporada y lo más probable es que también lo manda a dormir en Parálisis pero por cualquier cosa mejor nos guardamos los comentarios pero bueno Black Panther aquí como el mejor combate de jefes un nivel Iron Man más o menos es lo que tiene no sé si sea un nivel Tormenta me imagino que sí pero bueno Blue Dragon como uno de los mejores del PVE pues ya no tanto lo pondría como la mejor de los buenos ya que es sobresaliente en el tema del PVP y el PVE pero ya tampoco como para echarle flores la única razón por la que Black Panther está aquí es porque mandó a dormir a Caballero Luna Cable meta de lo que vendría siendo como el mejor detonante de jefes del juego indiscutible junto con Sharon Royers y aparte de eso es un meta de ABL demasiado demasiado potente es el mejor mutante en jefes por debajo de Jean y ya es lo único que les puedo decir una máquina desgraciadamente pues está hecho de harina o de piel o de polvo porque básicamente lo tocas y se desaparece Iron Man que cada vez va majando considerablemente más este me duele a mí decir esto de hecho hoy me resigné ojalá me perdone Don Tony Stark porque le acabo de quitar todas las bendiciones que tenía porque se las puse a lunes me doy asco me doy mucho asco pero no tenía otra opción Jim Mamacita Grey que pues es tanto PVP como PVE el mejor personaje del juego todavía Hulk pues lo vamos a poner como de los mejores del PVP ay le puse aquí dos veces es que les digo que yo tengo un retraso mental fuerte o sea de verdad yo cuando nací por mi área debieron decirle a mi mamá que me tirara por un bote de basura pero bueno ahí tenemos el PVP Gamora pues es buena pero ya no es tan redituable realmente su única utilidad actualmente es jefes y hay una patronzota de nieve que ya básicamente la mandó a dormir al funeral así que es de los personajes más inútiles para subir actualmente así que bueno Doctor Octopus obviamente es de los personajes que más se utiliza en el tema de la batalla de la alianza y también es un combate de jefes decente hasta ahí y muy inferior a Black Panther la supervivencia es muy pobre y básicamente se mueve cada que México tiene un cambio en su economía el chiste se contó solo Coronage obviamente tiene que estar entre los mejores del PVP es un personaje muy bueno por su artefacto y uno de los personajes que le va mejor el CTP de ajuste brillante y poderoso una máquina desgraciadamente la máquina cada vez está perdiendo más potencia en lo que vendría siendo este batalla de otro mundo pero bueno es lo que pasa con todos los personajes al final de cuentas Ant-Man pues jefes básicamente el personaje no tiene otra utilidad realmente relevante y no es el mejor así que que te cuento porque pues hay alguien mil veces mejor que es Miles Morales no sé si Miles sea mejor que Gamora me imagino que sí es una máquina pero el desgraciado es papel 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 o sea de verdad el desgraciado lo miras y el pobre le está dando mi tío se murió mi tío o sea no aguanta nada no aguanta nada de verdad no soporta nada te lo mandas a fases de jean lo duermen te lo mandas con nul lo duermen tiene un poder ridículo pero de verdad ridículo es un personaje que de hecho en la nueva infografía de STP están disparando este lo voy a quitar de todas las opciones excepto el justiciero porque no le va nada de verdad su utilidad es nula en el juego ni siquiera las ballenas más top de ABX y jefes realmente lo suben a tier 4 lo dejan a nivel 80 con un justiciero poderoso porque de verdad es una bomba en jefes pero el mismo explota así que bueno lunes luna mamacita snow obviamente tiene que estar entre las mejores o de los mejores personajes del pbe una maravilla de verdad reforje el STP hoy lo reforje y no me arrepiento en lo absoluto 10 ricos millones en ABL y lo digo yo lo digo yo que nací con muñones me ahorro los comentarios magnolius pues sigue estando entre los mejores de lo que vendría siendo la batalla de la alianza en jefe se defiende bastante bien a ver que pasa si Scrange lo manda a dormir en ABX no creo para las ballenas no conviene tal vez para los pobres indigentes como nosotros si pero habrá que ver que pasa este pues que te cuento Sharon Rogers de los mejores personajes para el tema de jefes si no es que el mejor personaje de todos es una maravilla desgraciadamente su utilidad es muy nula es básicamente como tener el pelador de papas y no la papa o sea es eficiente pero no no hay donde usarla básicamente no hay donde usarla muy pocas fases de jefes altas la piden de hecho creo que aquí tengo el Thanos Vips miren para que vean más o menos que tan bien informados estamos déjenme ver si se ve en la pantalla para que entiendan mi punto porque a lo mejor no queda muy claro aquí están los Vips este nos vamos aquí en la pestaña que dice More y nos vamos a lo que vendría siendo ah no aquí está aquí More aquí nos vamos a cuántas son de More me cago en la puta me cago en toda la puta este no no este es la batalla de la alianza ok uniformes updates and supports artifacts items gameplays aquí está World Boss miren a ver Sharon Rogers tiene liderazgo creo que tiene proyección de luz creo que tiene es detonante es mujer y es humana vamos a ver en qué fases de jefes la puedes usar para que más o menos hagan una idea de por qué en realidad no es tan buena idea subirlas si juegas jefes competitivos miren restricciones de nul realmente no la ocupas en una fase tan alta ni aquí aquí sí 55 59 yo estoy en esta fase y me sirve bastante pero bastante bien incluso a nivel 70 pero de ahí en adelante miren no la ocupas literalmente no la ocupas hasta lo que es una fase 80 84 de nul de nul o sea tú por una fase de nul no vas a subir a Sharon a tier 4 porque ni siquiera la ocupas en las que en realidad son altas aquí por ejemplo si ocupas un personaje muy útil como Luna Snow aquí bueno vamos con Mefistófeles restricciones nos vamos a fases altas miren ni un pingo lo ocupas ni un pingo de verdad ni un pingo aquí en en Mefistófeles nos vamos a otra hablando de fases altas hablando de fases altas Ultron aquí miren no la ocupas aquí ocupas a Cable aquí ocupas a Cable ocupas a Tormenta este no está Sharon no puedes ocupar Sharon en ninguna de estas miren nos vamos incluso a las 64 miren ocupas más a Luna Snow aquí el combate héroe este héroe mujer no hay ninguno que se pase la fase 99 de Ultron no si She-Hulk She-Hulk si She-Hulk sería la única no creo que que podría pasarse una fase de estas este si She-Hulk sería la única imagínense es más es más útil She-Hulk que aquí Gor cuántos disparos no miren detonante héroe mujer tormenta detonante mujer humana aquí ya por fin ocupas a Sharon Reyes en una en una aquí ocupas a Adam Warlock y a Doctor She-Hulk y más a través de estas nada literalmente nada te puedes pasar varias fases sin realmente ver la utilidad ahora vamos con jefes que realmente son muy complicados que son Phoenix no nada no no aquí ocupas a Iron Man no no mira hasta una 74 digamos una 74 mujer detonante aquí realmente ella sí sería la mejor junto con Blue Dragon 40 miren la ocupas dos veces y a Luna Snow ya la ocupas varias veces en esta fase y nos vamos con Kang el conquistador y miren mismo caso velocidad mutante vas y chingas a tu mano no hay nadie no hay nadie literalmente no hay nadie no no hay nadie Kitty Pryde nada más y esta ¿cómo se llama? la desgraciada esto significa que van a meter un día un tier 4 de velocidad mutante lo más probable porque saben que en el mable esto lo hace con el tiempo para preparar cosas pero miren hablando de Sharon nada fase 55 nada más las demás te la pelaste te la pelaste bien fuerte aquí vuelves a ocupar a Luna Snow pero bueno creo que se entendió mi punto así que bueno muy buen personaje poca utilidad Odín obviamente tiene que estar en muy top el desgraciado porque es meta de ABX y es una bomba en jefes también es bueno en PvP pero hasta ahí Thor pues ya mismo que Iron Man es un arreglo muy bonito para el juego es un striker para lo que vendría siendo el ABL y ya ya nos de los mejores del PvP pero pues le doy más el beneficio en el PvE realmente es muy pero muy bueno en jefes es una bomba es inferior a Black Ball en jefes cabe aclarar pero una diferencia poquitita bueno pues eso creo que ya básicamente enterró su tumba hace ya un rato yo sé que hay gente que puede pasarse una fase 2 no de nudo su puta quisiera sus manos pero realmente no es un personaje que sea tan útil como te lo imaginas de hecho creo que si lo puedes utilizar más en fases de jefes miren porque me voy tanto al tema de jefes porque es ahí donde mandan a todos estos personajes que ya nacieron muertos miren Venom no lo puedes que es peor que Venom en jefes ya solo una fase 45 y 49 ya es la única fase donde lo ocupas ahora nos vamos con lo que vendría siendo un run no hay que ponernos tan exigentes miren aquí ni siquiera hay un personaje que en realidad pueda pasarse esta fase creo que no hay un personaje que en realidad pueda pasarse esta fase hasta donde sé y si lo hay pues en realidad que bueno pero de ahí para miren no lo ocupas realmente ese es el personaje ese tipo de personajes pues ese es su mayor problema son decentes buenos el caso de Sharon pues es excepcional o sea es el mejor pero en el caso de Venom realmente no vale la pena es tirar tus materiales a la basura Wolverine posiblemente el mejor personaje de PP con el artefacto se ocupa para todos los modalidades del PP muy decente en el PVE es mejor que Hulk Caballero Luna y ya Star Lord meta de lo que vendría siendo Able quien sabe puede que en realidad el meta sea Odin para el top número uno para los demás mortales sigue siendo Star Lord por la ventaja de los potenciadores realmente Odin hasta donde me queda claro es mejor pero la desventaja que tiene de no tener soportes que le ayuden le hace bajar una cantidad considerable Tormenta pues que te puedo decir mientras no la bajen del meta no puede hacer mucho realmente es un personaje muy odioso actualmente pero bueno Namor si Venom tiene cagada la este cagada cavada la tumba este ya la tiene hecha oh creo que tiene cavada la tumba no pues ni como ayudarte profesor escroto ya estás muy 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 en el abismo muy en el abismo y Spiderman básicamente básicamente ese es mi criterio para la categoría de los tier 4 señores pues no hay tantos como uno se lo puede esperar realmente PVE y PEP pero bueno vamos a hacer el top 10 rapidísimo y ya podemos acabar con este video pero bueno como les dije anteriormente pues yo siempre uso los criterios de los jefes para decir si un personaje realmente es redituable o no quiero hacer un tier list de jefes no creo que sea muy pronto pero ahorita que llegue Scringe ver si me animo si es muy meta en jefes que lo fue con el anterior uniforme pues era el caso mientras tanto pues no verdad Jin sigue siendo el mejor personaje del juego no hay punto de discusión realmente la ventaja que tiene el personaje es el híbrido es meta de duelo de batalla de otro mundo de conquista de jefes batalla de la alianza batalla de la alianza de crema batalla de la alianza este legendaria dormamo todo todo y si bien ya no es el primer lugar en algunos sigue estando muy arriba lunes no 5 días de batalla de la alianza de su culpa 5 miserables días y si eso no le basta a la desgraciada es de los personajes para bajarse más rápido a dormamo y también aparte de eso es el mejor personaje de velocidad del juego en jefes pero ni siquiera le llegan a los talones otros personajes de verdad es una cosa ridícula criminal lo que puede hacer en jefes con un ctp de ira imagínate si le llevas un justiciero brillante desmadra el juego bien feo pues mi corazón me dice una cosa pero lo que es es lo que es así que bueno magnolius más días de lo que vendría siendo el ave l y el ave x un personaje muy pero muy bueno en jefes de hecho hice un video de el vs iron man no se si subirlo realmente pero básicamente humilló muy feo a iron man en jefes adam warlock la ventaja de ser los personajes híbridos en el juego es que es más redituable subirlos a ellos que a otros realmente porque terminan teniendo más ventaja sobre muchos personajes y te ahorra bastantes materiales a pesar de que sean muy costosos como es el caso de warlock terminan siendo personajes que a la larga te sirven más que otros claro que va a tener menos vida que jean por ser muy considerablemente inferior pero no significa que sea malo realmente vale la pena subirlo a nivel 80 como mínimo ya tier 4 tal vez sea algo más costoso pero créeme que no te arrepentirías de hacerlo black ball pues para mi consideración es un personaje que sigue estando bastante vigente como de los más fuertes del pbe desgraciadamente pues el pobrecito está hecho de polvo básicamente le sopla si se muere ya cuando juegas fases más altas me vas a entender por qué y este si se juega en fases altas como también es el caso de Thor pero bueno muy pero muy bueno va a estar su uniforme en descuento desgraciadamente ya no va a valer la pena porque ya va a llegar Loki así que ya no suban a black ball porque Loki fijo lo va a mandar a dormir a él y a Jean Grey lo que vendría ha sido el tema de ABX así que bueno Thanos otro personaje de ventaja híbrido realmente estos personajes son muy pero muy buenos yo lo tengo en tier 4 me arrepiento a veces y a veces no puesto que es una maravilla desgraciadamente está muy corto en pvp comparado con Jean y con lo que vendría siendo Wolverine y Warlock pero no significa que en realidad se quede tan atrás puede bajarse a cualquiera de los anteriormente mencionados en jefes está a nivel de black ball cosa que no es poca cosa ya que de jefes pues los mejores son el caso de Jean Sharon y posiblemente el tercer lugar es black ball junto con Luna Snow así que imagínate o sea el tipo está en el top 5 todavía de los mejores personajes de jefes aquí es complicado pero yo se lo voy a dar a Wolverine el hecho de que sea un total pvp y que realmente es bueno en pve para jefes pero sin que mereciera realmente la pena subirlo para esos modos lo hace brillar bastante pero bastante bien si bien creo que mejor le voy a dar un puesto atrás más de Thanos es uno de los mejores personajes del juego Wolverine y ni siquiera lo discuto porque realmente vale mucho la pena subirlo a tier 4 cuando llegue Deadpool 3 si es que el juego existe todavía va a ser uno de los personajes más rotos indiscutiblemente pero bueno K-Ball pues que te puedo decir es un personaje muy roto en el tema de A-B-X y A-B-L es el tercer personaje que más puntos hace en esta modalidad solamente está por detrás de Jean y lo que vendría siendo este no perdón es Luna Snow es Luna Snow el primero luego Magneto luego Jean y luego él él es el cuarto más fuerte no es poca cosa realmente y ya es lo que te puedo decir del personaje Otto ¿por qué lo pongo por detrás de Wolverine y Cable? realmente es muy bueno pero no hace tantos puntos es más que nada porque no hay tantos personajes en estas modalidades como te los imaginas en los combates villanos solamente está él Namor y Carnage y Carnage por descarte ni siquiera les compite en los talones y Namor ya se quedó demasiado demasiado atrás imagínate en el ranking de los tier 4 lo puse muy atrás porque realmente no es tan bueno en jefes muy lento pero realmente lo dejo todavía en el top 10 porque realmente es muy pero muy bueno pero bueno para mi gusto se lo daría a Odinson igual personaje híbrido que tiene la ventaja de que conquista y duelo dimensional se puede defender bastante bien no esperes maravillas tampoco te te vayas a exaltar mucho pero en jefes es mmm pupita pupita como diría Lobo y también pues es meta de abx y en abl te conviene más subirlo a el que estarlo así te ahorras dos tier 4 pero bueno espero les haya gustado gente y sin nada más que decir se cuidan se la lavan y bye bye